Y Eduardo Salvio, esta mañana, este Viernes Santo, volvió a entrenar con el equipo de Boca en el predio que el club tiene en Ezeiza. Maxi, a ver, novedades en lo que respecta, lógicamente, se esperaba que fuese a entrenar, finalmente se concretó y entrenó con el primer equipo. Le dieron la licencia para que, como comunicaron del club, arregle su situación personal, ahí lo veíamos al abogado, lo declaró durante el día de ayer y directamente dijo, yo tengo que seguir trabajando con las restricciones de no poder ir manejando él, además lo que le haga a su abuelo, no tiene otro auto, 8 de la mañana, lo pasó a buscar antes de las 8 de la mañana, un amigo por su departamento, por su domicilio y fueron para el predio de Ezeiza. Obviamente, sabiendo la expectativa periodística, ingresó por otra puerta, por atrás, va a ser lo mismo seguramente cuando se retire, habló con sus compañeros, habló con el técnico, habló con lo que es el consejo de fútbol y se puso a entrenar a la par. Contó cuál fue la situación, contó su versión de los hechos y entrenó junto con sus compañeros. Lo cierto es que la cabeza de Salvio, evidentemente, después de tal problema familiar y tal acusación que tiene encima, no es la misma del día anterior, cuando venía de jugar el partido por Copa Libertadores, jugar un buen segundo tiempo. Lo cierto es que se entrenó, habló con Bataglia y el propio técnico de Boca, después del entrenamiento, dio una conferencia de prensa confirmando que el Toto Salvio no será de la partida el próximo fin de semana. Sí, sí, hoy hablamos con Toto de la situación y seguramente su cabeza no está para el fin de semana, así que lo comprendemos, pero bueno, ya estuvimos al tanto de todo lo que fue el día de ayer. ¿En esa charla lo viste a él de qué manera? ¿Cómo lo viste? No, está pasando por una situación difícil y la verdad que nosotros comprendemos lo que está viviendo y su cabeza no está para estar hoy pensando en lo que es la competencia del fin de semana y lo comprendemos también, así que seguramente no va a participar.